Bueno, hoy estamos con Andamios Lager y hoy nos acompaña Bayron Bautista, quien nos va a explicar un poquitico de qué son los andamios, para qué sirven y que ustedes se enteren de todo lo que pueden hacer con este tipo de estructuras, porque es un sistema de acceso que le soluciona mucho el trabajo en alturas. Mi nombre es Bayron Bautista, yo soy el director comercial para la zona noroccidental. Represento a la empresa Lager. Lager es una multinacional alemana con experiencia de más de 80 años en el mercado. Tenemos presencia en alrededor de 45 países. Acá en Colombia estamos en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Próximamente hablimos Cali. Y pues nada, Lager es un universo de andamios. Somos los principales fabricantes del mundo. Fuimos quien creamos en sí el sistema de andamios multidireccional. Y de allí pues nace, digamos, que cualquier necesidad que el cliente tenga la podemos suplir. Basado en su necesidad, lo que nosotros hacemos es un ejercicio de ingeniería en donde modulamos y entendemos su necesidad y llegamos a suplir de tal manera que el cliente se sienta satisfecho en términos principalmente de seguridad, de rapidez en la ejecución de su proyecto. Que esto pues va representado en intentar reducir los días tanto de armado, de carga, de todos aquellos costos ocultos que se ven en una presentación de una propuesta. Y que claramente al reducir todo este tipo de rubros pues tengan un ahorro representativo en dinero. Nosotros podemos llegar a sectores como el de la construcción, el de infraestructura, todo el tema de eventos, de industria. Porque si bien es cierto el andamio, digamos, algo que utilizamos mucho es que es como un Lego para ingenieros en donde lo que te da el ingenio básicamente las medidas que nosotros tenemos le permiten generar una geometría que se ajusta a cualquier necesidad. O sea que en teoría, digamos, cualquier persona que tenga la necesidad en la construcción o mantenimientos de fachadas o infraestructura o eventos como conciertos, me imagino, podemos armar lo que se nos dé la gana, o sea, lo que se nos venga a la cabeza literal como niño chiquito armando Lego. Sí, básicamente digamos que al ayer nos gustan las cosas difíciles en realidad. Digamos que cualquier cosa que se te ocurra nosotros lo hacemos posible. De tal manera que nuestro equipo es muy versátil. Tenemos una cantidad de accesorios que te permiten suplir esas necesidades y pues ya nuestro departamento de ingeniería, como decimos nosotros, le pone la magia para que todo esto se pueda suplir. Claro, eso es una de las cosas que estamos en la política acá de que no son piezas de andamio convencional de otras referencias, otras marcas, porque ya nos mencionabas de que ustedes son los que tienen la patente del diseño. Quiere decir que los demás son copia. Así es. Pero ustedes diseñan accesorios que yo no he visto en ninguna otra marca para precisamente armar todo esto que es lo que se imagina cualquier cliente. Dice yo quiero esto allá, una luz allá, quiero un techo así, quiero una lámpara en tal parte. Entonces ya ustedes se ingenian a ver cómo lo arman. Así es. Digamos que tú tocas un tema muy importante. Nosotros, digamos, como lo comenté inicialmente, somos los creadores del sistema. De allí, digamos que todo lo que tú encuentras en el mercado son copias de nuestro equipo. Digamos que al ser copias, pues claramente son compatibles. Es algo que nosotros recomendamos de no mezclar las copias con equipos de otras marcas, porque digamos que en caso tal de que suceda algo, un accidente, algún fallo del equipo, ninguna de las marcas te va a responder. Por eso, digamos, la importancia de que con la marca que armes, armes desde la base hasta todo el último tornillo. Estas patentes, nosotros digamos que nuestra última variante que le llamamos nosotros es el lightweight, que es esta hoja que nos representa. ¿Por qué la hoja? Es porque básicamente todo el equipo es un 70% más resistente, pero a su vez un 30% más liviano. Entonces, esta última variante hace que todo lo que tú encuentras en el mercado va a ser mucho más pesado. Y allí nuevamente venimos a costos ocultos. Cuando el equipo es más pesado, tu gente tiene que trabajar más, se van a demorar más en cargar y descargar un equipo, el costo del flete va a ser más alto. Entonces, fíjate que es allí donde nosotros somos los más económicos. Basados en eso, digamos que surgen todos los accesorios que tú dices. El 70, 80% de nuestros equipos de All Round se utilizan en cualquiera de las actividades. Y de allí, con los accesorios adicionales, si yo necesito poner un techo para una cubierta, tengo el accesorio de techo para cubierta de un concierto. Pero si por el contrario necesito acceder a un tanque, tengo las ménsulas que me permiten llegar a la superficie del tanque y así con cada uno de los sistemas. Entonces, estos accesorios nos permiten complementar y suplir la necesidad, como tú dices, que el cliente nos vaya a pedir. Claro, y por ejemplo, ahí también entendería yo que va como el valor agregado. O sea, no es solo como que, oiga, necesito un andamio y ya. Porque muchas veces el cliente ni siquiera sabe lo que necesita, sino que venga usted, venga, lo acompañamos, venga, le hacemos las preguntas correctas para encontrar realmente la solución de lo que necesita con sus accesorios de su sistema. Porque pues creería que el Ayer hace eso. Algunos clientes inclusive pasan un listado y es un listado basado en sus experiencias anteriores. Pero digamos que allí nace el nombre de asesor. Yo te asesoro de la mejor manera. Entonces nosotros básicamente lo primero que hacemos es escuchar la necesidad, intentar entenderla y desarrollar en conjunto con el cliente. No solo necesitas un andamio, ¿qué más necesitas? Tú como ingeniero de producción necesitas tiempo, necesitas productividad, necesitas trabajar en la noche, necesitas trabajar en un exterior. Entonces todo esto complementa, cada solución es un mundo diferente. Entonces allí es donde entramos a hacer este ejercicio de revisión en donde eventualmente cuando pasan esos listados resulta que es un 30, 40% menos de equipo. Entonces tú ya allí estás necesitando menos equipo, tu oferta pues va a ser mucho más económica, necesitas menos tiempo para armar. Entonces digamos que como te digo, nosotros desde el área de ingeniería, la parte comercial, intentamos entender esa necesidad, trasladamos a ingeniería, ingeniería nos entrega un plano, toda la información técnica, secuencia de armado, nosotros hacemos el acompañamiento en obra. Entonces fíjate que todos esos son esos plus adicionales que hacen que el cliente tenga la tranquilidad de trabajar con nosotros. Claro, y que ya me estás diciendo que estás con cobertura casi que a nivel nacional, pues estás en las ciudades principales, ¿no? Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali. Sí, próximamente abrimos Cali. Digamos que en este momento atendemos todo Colombia con estas tres sedes en términos logísticos de fletes. En caso tal, por decir algo, que desde acá se necesite algo para Bogotá. Un cliente de Medellín que necesite un concierto en Bogotá, nosotros despachamos desde ahí para no trasladarle esos costos internos de fletes. Eso es importante para el cliente. Pero también desde aquí se atienden cinco países más. O sea, estamos con Colombia, estamos con Guyana, con Venezuela, con Honduras y Panamá. Las Guyanas, perdón, con las Guyanas. Entonces, fíjate que el principal centro de distribución o nuestras oficinas y bodegas principales están en Funza y ya las otras dos sedes, Barranquilla y Medellín, trabajan con bodegas un poco más pequeñas, pero desde aquí se maneja toda la logística. Pero súper, porque no cualquiera tiene la capacidad de atenderte diferentes ciudades a necesidad y pues para lo que podría ser un evento gigante. Ahora, Lager está en industria de eventos, construcción. O sea, posiblemente ustedes hacen parte de la historia, ¿no? Porque han estado de pronto en Metro, en conciertos como Karol G, Fade, Bad Bunny, un montón de situaciones de esas. ¿Cuáles son los retos más grandes que se encuentran a la hora de pronto de generar esas soluciones para los clientes? Bueno, mira, muchas veces nos pasa por decir algo en eventos, es el tiempo. Cuando un artista tiene ya su escenario configurado, llegan aquellos caprichos que yo quiero la luz por acá, quiero una tarimita más para salir y lo que nos juega en contra es el tiempo. O sea, tienes dos horas para modular, para solucionar, entregar a tu cliente y que tu cliente arme. Pero digamos que parte de tener bodegas en las ciudades principales nos permite suplir eso. Digamos que si bien es cierto, yo puedo modular y entender, pero si no tenemos el equipo, no haríamos nada. Eso nos ha permitido suplir como tal, o sea, cualquier necesidad que surja. Muchas veces en términos de mantenimiento, previamente pues hemos hecho una modulación, pero ya estando en obra o puesto en marcha te encuentras tú con obstáculos que no te permiten pasar. Entonces necesitas tú ver con estos accesorios cómo solucionar y pues hace parte de esa experiencia también de cada uno de nuestros colegas que estamos acá de cómo resolver. Pero como te decía, eso es lo que básicamente nos gusta a nosotros. Déjanos lo difícil que eso lo hacemos nosotros, lo fácil tal vez lo hacen los otros. Claro, y la otra, la última preguntita, por ejemplo, todo esto es genial, o sea, el tema del ego y armarlo, pero también entiendo que es muy difícil encontrar que las personas de pronto sepan armar ese tipo de estructura, porque de pronto se han acostumbrado a la copia, a la que es más básica. Y cuando le sacan estos accesorios que son los originales, que son más piezas, pues ya automáticamente esa persona queda loco. ¿Qué forma de educación tiene en ese momento el layer para esas personas que quieren prepararse en el mundo del andamiaje? Vale, mira, tú tocas otro tema muy importante, es todo el tema normativo. Digamos que todos los andamios a ti te dicen que están certificados. Es importante que las personas revisen qué tipo de certificado les están entregando. Nuestro certificado es un certificado de producto. Cada pieza de nosotros tiene un consecutivo donde te indica la procedencia del equipo, del proveedor, el año en que fue ensamblado. Entonces, es importante que todos estos certificados, cuando adquieran un equipo, exijan a su fabricante o a su persona que les está vendiendo que se los entreguen. De allí, digamos que en las últimas actualizaciones que ha tenido la resolución nos hablan de que las personas que trabajan en andamio o en alturas, preferiblemente, no solo deben estar capacitadas en trabajo en alturas, sino también capacitados como andamieros por un fabricante. Entonces, digamos que nosotros ya teníamos una escuela layer, no es por la normativa ahorita, ya tiene alrededor de 16 años, en donde tiene diferentes perfiles que te forman de manera básica, avanzada. Inclusive hay un perfil de experto diseñador que te permite a ti estar, digamos, con unos conocimientos de temas de armado y de temas básicos también para hacer, no sé, una autoestabilización, un voladizo. Un diseño propio. Sí, entonces esto te permite nosotros, claro, dependiendo del perfil, tú tienes un tiempo que es teórico y otro tiempo que es práctico. De allí se te entrega un certificado que ese certificado te sirve a nivel mundial, es a través de la página del layer. Tú puedes descargar tu certificado y te va a servir aquí en cualquier parte del mundo. Y es un certificado como andamiero, es un certificado por 18 meses que te permite a ti trabajar con lo que la normativa está en este momento solicitando. Súper, o sea que si ustedes como industria no están trabajando con los mejores y con las mejores estructuras o las mejores piezas, además que los asesoran y los acompañan y aparte tienen la escuela para que formen a su gente, usted no está en nada. Ya saben que para trabajar con la mejor seguridad necesitan trabajar con los mejores. Y layers los mejores, porque pues de entrada fueron los que se inventaron los andamios, los demás son copia.